Estamos viendo imágenes del World Navigator, el primer crucero que llega en la temporada de cruceros a la terminal Quinquela Martín del Puerto de Retiro y en breve va a bajar el capitán y las autoridades argentinas van a intercambiar, como se hace clásicamente, las plaquetas de bienvenida. El capitán Vitaly Silke, de este hermoso barco de bandera portuguesa, no se hizo esperar y vino al encuentro de las autoridades portuarias argentinas, con quienes intercambió plaquetas conmemorativas. ¿Qué lugares van a visitar, ya que sos el guía? La península Antártida, algunos lugares son el mar de Wedel principalmente, también estamos pensando en ir a South Georgia, a Georgia del Sur. En esta expedición, y después dos días de vuelta a juntar nuevos pasajeros en Ushuaia. Luego de despedir a la tripulación que embarca, no sin antes ser desinfectado manteniendo el correcto protocolo COVID, no nos queda más que desearles muy buenos vientos para esta excitante expedición. ¡Suscríbete al canal!